Hola amigos de Prensita, estamos en Media Café y vamos a hacer un frozen de piña colada para un día caluroso. La receta que les voy a enseñar es súper fácil. Solo necesitamos crema de coco, piña y hielo. El primer paso es echar la crema de coco a la licuadora. Yo solo voy a usar 6 onzas. Pido ayuda a un adulto para poder guardar la piña. Luego de haber cortado la piña, la agregaremos a la licuadora. Llegó el momento de agregar el hielo para que esta bebida quede súper fría. No es necesario agregarle azúcar porque la crema de coco es dulce. Ahora voy a licuar. Prendemos y licuamos. Lo licué durante un minuto. Ahora lo vamos a servir. Ya tengo muchas ganas de probarlo. A mi me gusta decorarlo con un trozo de piña. Bueno amigos, yo me moría por tomar un poco de esta piña colada. Y la voy a probar y les cuento cómo sabe. Sabe muy buena. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Yen Bulen. Adiós. ¡Suscríbete!